Sublimadoras, sublimadores, venga por acá. Las plantillas de sublimación, una herramienta que es útil para aquellos que utilizan Photoshop, están comenzando y necesitan un poco de ayuda cuando quieran sublimar sobre artículos, bien sea con geometría un poquitico compleja o geometría sencilla. Se descargan de nuestro sitio en internet Tinex.com en la sección de soporte, ya les muestro y son muy fáciles de usar para Photoshop. Ok, entonces vamos para que vean de qué se trata. Te diriges a Tinex.com y aquí en la parte de arriba donde está el menú vas a conseguir la sección de soporte. Presionas donde dice soporte y el soporte es donde consigues los manuales, perfiles, tablas, los instructivos y aquí están las plantillas y aquí eliges la plantilla para descargar. Le das al desplegable. Vamos a buscar la tasa cónica de 17 onzas que para mucho es una plantilla muy buscada y luego le dice descargar plantilla. Descargar plantilla esperas un poco y aquí se activa la plantilla en formato Photoshop. Una vez abierta la aplicación que vamos a usar en este caso que es Photoshop, aquí ustedes van a ver que está la plantilla que acabamos de descargar y una imagen cualquiera. Esta la tome con mi teléfono en estos días. Entonces, donde hay que enfocarse es donde están aquí en esta pestaña donde están las capas. Estas capas en ventana. Ustedes pueden conseguir y activar capas si no la ven. Muy bien. Aquí dice doble clic aquí donde está rojo. Vamos a dar doble clic y se va a abrir un archivo con la extensión PSV. No importa que vean la imagen aquí al revés. El asunto es que el efecto espejo, el modo espejo que siempre usamos en Photoshop, en insublimación, perdón muchachos, ya está de una vez acá programado. No tienen que poner la imagen, imprimirla en modo espejo porque ya el archivo lo tiene, a ver si lo hacen más rápido. Y aquí dice oculte esta capa. Entonces la ocultamos acá y aquí dice coloque su imagen aquí. Pero lo podemos hacer de esta manera. Van a la imagen que quieren sublimar. En la selección le dicen seleccionar todo. Una vez está todo seleccionado, le dicen a la edición copiar. Luego se van al archivo PSV y en donde está aquí marcado. No importa. Lo más probable es que le cree una capa. Depende de cómo ustedes tengan configurado su Photoshop. Y en la edición le van a decir pegar. Va a preguntar lo de los perfiles. Le decimos ok si no tienen problema. Y aquí tienen la imagen. Podemos presionar para tratar de separarnos un poco y centrarla mejor. Entonces le decimos control T o command T. Depende del sistema operativo que ustedes tengan. Y tratamos de que entre la imagen completa dentro de ese recuadro. Podemos subirlo un poco para ponerla central. Aprovechando las guías de Photoshop. Y le damos enter. Ya tenemos esto aquí. Aquí hemos trabajado en el archivo PSV como ustedes lo ven. Y lo decimos al archivo guardar. Ya pueden cerrar el archivo PSV cuando termine de guardar. Y al cerrar el archivo PSV y se van a la plantilla. Ustedes ven que ya está la plantilla en modo espejo y ya tiene la deformación que ustedes necesitan para sublimar esta imagen. Está muy fácil. Ya la plantilla hace el trabajo por ustedes. Cuando ustedes sublimen la taza cónica. Todo lo que ustedes vean en modo así que se ve como curvo. Lo van a ver recto porque sigue la forma de la taza cónica de 17 onzas. Está fácil. No sé si porque ya uno sabe usar el software. Yo veo que esto es muy fácil. Hice una prueba con mi hija menor y ella también lo vio muy fácil y no tiene nada que ver con Photoshop. No le agrada. Pero dijo que vio lo que nosotros habíamos hecho y ella lo logró hacer también. O sea, yo creo que es algo que está al alcance de todo. Hay varias plantillas allí en esa sección en Internet. Hay unas incluso en donde sueltas sueltas tu diseño y te lo multiplica varias veces en una página tratando de que utilices el máximo tu hoja de sublimación siempre y cuando sea un solo diseño. Creo que es una buena herramienta. Ahí tienen cómo descargarlas. Ahí tienen cómo usarlas. Ya saben.